Excelente noche. Bueno, aquí estamos terminando una interesante y fructífera reunión con nuestros cuadros de la aparición del Pino. Me acompañan cuadros importantes de nuestro partido, de equipo de infraestructura, de CINCE, con visitado hoy nuestro hermano Carlitos, revisando el plan lluvia de obra para nuestra parroquia, revisando también lo de la estación, cómo van los avances en el plan cero hueco, cómo nos estamos preparando para el arranque de la fiesta de la luz, el plan vial que va para cinco importantes municipios de portugueses y por supuesto en Opino va a dejar una importante vuelta. De verdad que estamos altamente comprometidos con nuestra parroquia, la aparición, así como estamos en la estación con todos los portugueses, pero con nuestra gente de Opino y además estamos altamente agradecidos de ese gran respaldo que nos dieron hace ocho días en las elecciones de que seguimos votando cinco veces. Así que agradecidos muchachos, vamos con todos y mañana estaremos a las diez y media de la mañana en la parroquia de la aparición. Seguimos trabajando, seguimos avanzando como solo se hace en Revolución. Con Nicolás Maduro, con Primitivo Cedeño, con la revolución del gran Gochaga. Excelente noche y el compromiso, el compromiso.